Bueno, y les contamos también sobre el incendio de una vivienda ocurrido en Perdriel. Nos enterábamos de esta situación durante la madrugada. Esto ocurrió en la calle Ugalde 142 de Perdriel, donde se incendió esta vivienda en la que vivían un matrimonio con sus dos hijos pequeños. El fuego habría comenzado en la habitación del matrimonio. En ese momento no había nadie, pero una vecina advirtió a la dueña de casa y también a los bomberos. Fueron finalmente bomberos voluntarios de Luján de Cuyo los que lograron sofocar este siniestro, pero las pérdidas fueron totales. Además, la dueña de casa contó que en los últimos días le habían robado dos veces y que había logrado comprar algunos elementos que tenía nuevos en esa casa. Así que, bueno, imagínense en esta situación tan difícil perder absolutamente todo. Reiteramos, calle Ugalde 142 de Perdriel. ¡Gracias! ¡Gracias!